Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo episodio, lo he dejado justamente por donde dejamos la otra vez. Y nada, si os acordáis en el episodio anterior fue también todo gestión sobre todo, pero ya estamos preparando la guerra contra Argentina y hemos terminado de ocupar Paraguay, ¿no? Ahora vamos a por Argentina directamente. Hombre, lo bueno es que ahora le estamos metiendo aquí puertos y... Fuuu, ahora sí, o sea... Fijaos todo lo que tienen. Uff, y llega hasta... Porque no tenemos... Porque esto no existe como existiera, madre mía, esto es un 200 también, o sea... Es para matarles a los del juego, bueno... Bueno, no a los del juego, sino a esto, ¿no? Madre mía, a los que nos lían con eso. Aún me acuerdo cuando todo esto de repente... Que lo había conquistado con la Unión Soviética y tal, y de repente parte de aquí como que desapareció y tal. Me fastidia esas cosas. Por los parches, que meten parche, meten parche, meten parche, meten parche... Y pasa lo que pasa. Vale. Argentina... Vamos a por ti, chico. Vale. Cuando se haga, guerra y... Bomba nuclear aquí, bomba nuclear aquí, bomba nuclear aquí. Y más que vamos a hacer, vamos a hacer... Ahí hasta eliminarlos. Pero Argentina... Ah, vale, da par todo. Jolín, sí, ya. Esto ya está, vamos. Esto está todo hecho. La suerte está echada, ¿no? Como diría Julio César. O creo que sí, era... Sí, era Julio César. Vale. Seis días... Y tenemos... Guerra. Cinco. Cuatro. Vamos. Quedó en tres. Tres. Muy lento. Date prisa. Venga, dos. Dos. Ay, Dios. Uno. Vamos, 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 ahí, venga. Y esto. Uy, casi lo que ponemos en la hora uno. Bueno, y de paso justo termina con una investigación, eh. Vale, esto vamos a ponernos con esto. Pues declaramos guerra. Un 1%, 38%. Goma nucleares que van ahí a los argentinos. Sé que les gusta comer uranio por las mañanas a los argentinos. Uranio del bueno. No, no del malo, del bueno. De uranio rico para todos. Como el anuncio de Iniesta de Kalesi para todos, pues el mío es uranio para los argentinos. Que sé que les gusta a los argentinos. El rico uranio. Bueno. Y a los argentinos y a todo lo que no sea la American Confederation. Aquí no hay nada. Voy a darle aquí. Este creo que está aquí. No. Está aquí. Lo que pasa es que está movido. Porque si no estaría con estos. Vale. Y aquí no me fío. A ver si va a haber al rey. Vale. Y ala. Después de eso. Para adelante. Para adelante. Ahí. Ay, y a mí también me han lanzado bombas nucleares Pero los míos aguantan Los míos, los míos son, vamos Son terminators Vamos, terminator, genesis, algo Vamos, ni los cazafantasmas son tan de uranio Nada, broma Va, pero sería un cachondeo Bueno, ahí huyen los tanques Vale, aquí ya estamos pillando a Argentina En tema de barcos Ah, vale, a ver, aquí hay una batalla Buah, sí Buah, verazos pepinos lo que hemos hecho Aquí hemos hundido, pero son Va, los suyos son mierdecillas, hombre Fijaros, hay cinco mandantes encima Y nosotros son boques pesados Madre mía Ahí lucha Fijaros las bajas, las bajas O sea, si es que fuera poco, vale, pero No es poco No es poco Oh, ya tenemos las armas, chicos Hostia, vamos Hay que meterle Buah, ahora, ahora, ahora vamos a tener que pillar un nuevo cargamento Hostia, vamos a tener que pillar No, aquí nada Ahí Listo Ala A pillar a los argentinos Lo que no consiguió Chile lo conseguimos nosotros Hostia Este es el momento Ahí Viola de siete tanques En un momento Joder, pues sí que ha bajado Todos son tanques, ¿eh? Los argentinos ahí dicen No, no Nosotros No confiamos en En Los humanos Nosotros confiamos en nuestro poder Fijaos Fijaos, fijaos, fijaos Joder, los argentinos Están perdiendo Lo que no está escrito Anda, vamos a ir subiendo por aquí No, espera Mejor así No dejamos ningún hueco A ver si nos la van a liar Vale, por aquí Vale, por aquí van avanzando Vamos muy tranquilos, de hecho Y son tanques, ¿eh? Tanques contra infantería Y fijaros Madre mía Madre mía Argentina Me da pena Pero bueno, mira Así rodeamos Bueno Lo dejamos bastante bonito Bueno, voy a ir De hecho preparando La justificación de guerra De Uruguay Nos han desembarcado Pero, ¿cómo? Si teníamos ahí Nada, pero esto con uno Yo creo que basta Mira, sabéis que os digo Que me encarga Venga Ala Ya verás tú Ya verás tú Qué risa Le llamo a la capital Ya verás tú Ya verás tú A ver, sufriendo desgaste, ¿eh? Como os gusta A los argentinos Sufrir desgaste, ¿eh? Ahí, morir Ahí, morir ¿Qué va? Voy a bombardearle Lo que no está escrito A la capital Perdonad por el corte Vale, continuamos Es que me han llamado Va, venga A ir a Buenos Aires Antes del corte Sí, había puesto ya Justificación No, ahí no podemos Bueno, ya poco a poco Yo creo que irán cayendo No hace falta No hace falta Vale, ahora Ahí se van a tener que ir Distribuyendo los argentinos ¿No? Poco a poco Lo vamos a ir Ahí no Vale Yo creo que casi que deberíamos cambiar la estrategia Directamente poner Aquí todo esto Ahora hay Argentina poco a poco va cayendo No hay ¿Qué pasa? Vale, esto ya en nada cae Vale 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 Si, es que es lo mejor casi Porque esto no Vamos a dejarlo así Un 45 Dejamos a Argentina ahí Y ahora preparamos para Uruguay Ya que Lo ideal casi es acabar ya con Uruguay una vez Estos son social liberales y da igual Además han quedado Han perdido bastante Uruguay por suerte es solo una provincia Más adelante después vamos a ir a atacar a Argentina con lo que queda ya Pero no podemos ir tan de golpe Vale Vale Vale, ahora Ahora aquí se irán colocando seguramente Después de esto Que son victorias Después de esto lo que vamos a hacer es eso Conquistamos Uruguay Volvemos a por Argentina Y después de Argentina Y después de Argentina pues Ya se nos centramos en Brasil Con todo esto ya rodeado y bastante bien Vale, ahí ya se estará poniendo en marcha Hemos pillado esto a Argentina Hemos pillado esto a Argentina Hombre, lo ideal A ver si está para reparar La Mesopotamia Sí, mira Sí, mira Justo de la Mesopotamia Pues ¿Cuánto habría que reparar? Esto era más afín A ver si era una cosa Bueno Da igual Mira, lo importante es que Vamos a reparar Hay construcciones No, mira Todo va a reparación ahora mismo A por qué vamos a meter reparación A ver, pues mira Hay reparaciones Y así va más rápido todo Se lo finiquita Vale A ver, aquí dice que les ganamos Sin ningún problema Voy a mirar ahora Construcciones aquí Sí, mira Vamos a reparar bombas Ahí estamos Declarar guerra Es un 1% Y pillar esto Un 5 Un 3 Así que no creo que Nos pase nada Vale, ahí Aquí ya se está poniendo Aquí ya se está poniendo Vale Vale, ya ha bajado Un 42 Eso es buena noticia Vale Es para que veáis Lo veis O sea Lo hubiéramos pasado Y tal se ha unido La CST O tal no sé qué Guerra Estalla la guerra Está ya la guerra 100% Y adiós Muy buena Ya es el fin Pues es lo que hubiera pasado Más o menos Así que yo prefiero Que todavía no salte la guerra Todavía no Que madre mía La que se ha liado Con toda la Unión Europea Es que eso hay que ver Los millones que mueven Es China Pero Es China Pero Con barrilete Como lo digo yo El barrilete Madre mía Es que no es el Fin No como lo hagan Lo hagamos Tenemos que ir Conquistando Pero poco a poco O sea No todo de golpe Poco a poco Es que de De petróleo Vamos Bien Vamos bien No hace falta Hacer más Ni nada Vale Aquí Ya se está haciendo O sea Yo creo que ya Podríamos cambiar Sin un problema La construcción Y ahora Todo esto Por ahí 219 Acre Que de Brasil Pero también Podría ser de Bolivia Vale A ver Como Lo logramos Ahora Vale Vale Vamos a ver Ahí Ya está O que se nos pone Destructor Esto decía Ya ahora Nos van a decir A mejorar No sé qué Tal Ahora Más recursos Que consume No No consume más Qué raro Va Bueno Da igual Vale Tenemos dos Tecnologías Creo Venga Vamos a meter Sí Tarda Lo que tarda Pero Va a ser Luego beneficioso Adelantarnos Un poco 13,1 Y ahora Habrá que mejorar Y por otro lado Seguir con otra investigación Es lo que nos pasa A ver Ya nos faltan recursos Va a ser mejor Uff Para que engañarnos Vale, 41 Ha bajado bastante Ah, ya decía, yo digo Hostia, que ya se ha hecho No, no se ha hecho todavía Ahora guay, vamos a terminarla rápido La reparación me ha dejado Con 600 Una cifra bastante buena Ahí, dudo que tengan 600 Ahí, Uruguay Esto lo positivo, creo que puedo llevarnos ahí Pero, sí, sigue un problema Y nada, Uruguay está arrojada Tienen cero aviones Así que va a ser un entrar Finiquitamos con todo Y salimos Vale, va bien, de hecho Es lo que me gusta Vale, a ver Antiaéreo y demás No consumimos nada Milita de Factories 72 Y no sube, ¿no? Pues vamos a mirar A ver ¿Qué pasa con la producción? Bueno Siento, ya debería estar subiendo 0,183 Al día Sí, lo que decía Es que ahora hemos metido Lo nuevo, ¿no? Ya pues está 112 224 Bueno, 125 Perdón Por el tema de 150 337,5 Al día De fusiles No es mala cifra De hecho va muy bien Ahora, a ver De subida Pues Hasta que se pueda subir todo tela, ¿no? Madre mía Aunque bueno, señores Debería irlo dejando ya por aquí Uruguay En el próximo episodio Va a caer No os preocupéis Que este sí que cae La cosa ha sido más por Argentina Que da bastantes territorios Y la cosa va a ser también Vigilar un poco el tema de Brasil Porque si fijaos Argentina No os ha pasado eso Brasil es que casi va a ser Como ir cortándole, ¿no? Poco a poco Así que no es plan Dejaremos que baje bastante Y de ahí pues ya atacaremos, ¿no? Porque si no no es plan En fin, señores Espero que os haya gustado El episodio de hoy Y nos vemos en un próximo episodio Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!